¡Adiós! ¡Adiós, chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Resulta que hoy subí un video y subí un video sobre Momolad y todo este asunto que estaba viendo entre su agencia, las ventas de su mini álbum y que hicieron como fraude y esas cosas. Y pues bueno, si ustedes se quieren enterar, aquí en la descripción les voy a dejar el link. Les pregunté por Twitter si querían que hiciera un video de reacción o subiera un video con chisme coreano y pues el chisme siempre gana. Así que me dijeron que por favor hablara sobre lo que estaba sucediendo con un productor de SM Entertainment que había como tirado un poco de poposilla hacia BTS y hacia Middrop y la verdad es que me puse a investigar, me puse a buscar información y resulta que este productor ha trabajado con EXO principalmente pero también ha trabajado con otras estrellas de SM. Leyendo toda esta nota vi que muchas ARMY y muchos ARMY se fueron como de lado a atacar a EXO y atacar a SM Entertainment cuando ellos, o sea, ni enterados, ¿no? Les preparé una nota con todo lo que encontré explicándoles todo el asunto, cuándo es que surgió. Así que vamos a verla y después de eso vamos a platicar un poquito, ¿vale? Así que dentro video. Ay no, sí, qué ridículo diciendo eso. Esta noticia tiene una parte vieja y una reciente. La parte vieja pasó desde diciembre del año pasado, o sea 2017, pero por alguna razón se hizo tendencia el día 24 de febrero de este año. Además de que un conocido medio de internet sacó la nota para darle más relevancia a un asunto que sinceramente, a mi opinión, no debería de interesarnos y mucho menos causar ruido o enojar a los fans de nuestros niños. Todo inició porque un productor musical que ha trabajado para SM Entertainment hizo comentarios de desaprobación sobre BTS y sus fans. Todo inició en diciembre del año pasado cuando Morse, un productor musical que ha trabajado en el K-Pop, hizo una transmisión en vivo desde su Instagram. En esta transmisión, fans de BTS llegaron a atacar al productor con comentarios y preguntas sobre BTS. Su transmisión se empezó a saturar con mensajes sobre BTS, a lo que el productor no soportó más y mencionó que no entendía por qué había fans que le preguntaban de BTS en su transmisión si él no estaba hablando del tema. Los fans siguieron insistiendo y el productor explotó diciendo que BTS es conocido fuera de Asia, lo cual es bueno, pero no significa nada ya que lo que realmente importa dentro del K-Pop es ser conocidos dentro de Asia. Los fans quedaron sorprendidos de sus palabras, pero el productor siguió diciendo que no respondería más a niñas de 12 años que son fans de BTS. Todo pareció quedar ahí, el tema no trascendió ni tampoco se exparció más, hasta hace algunos días, pues el productor nuevamente volvió a explotar en contra de los fans de BTS. Esta vez, el productor se refirió a las fans del grupo como niñas inmaduras que solo buscan peleas y comparar a su grupo con otros. No pienso responder a niñas de 12 años que pretenden enseñarme cómo funciona el mundo de la música, fue lo que mencionó el productor. El tema rápidamente se hizo tendencia nuevamente y esta vez ARMY no dejaría pasar estas palabras. Además de esto, varios ARMYs iniciaron a difundir un supuesto tweet donde el productor había atacado a Mic Drop e incluso en el supuesto tweet se hace referencia a que el tema de Mic Drop fue escrito y compuesto por alguien más y no por BTS. Hasta el momento, se desconoce de la veracidad de este tweet y si fue realmente el productor quien dijo algo acerca de Mic Drop. Lo que sí es cierto es que la cuenta de Twitter de este productor de K-Pop ha sido puesta en privada para evitar el ataque de todo el ejército de ARMY. Ok, pues bueno, eso fue todo lo que encontré. Esta es como la información. Cabe mencionar que toda esta información no proviene de fuentes oficiales, lo quiero aclarar, sino son notas que se han ido revelando poco a poco después de todo lo que sucedió y después de la transmisión en vivo que hizo este productor. A rasgos generales, todo este asunto se viene arrastrando desde el año pasado. Ya saben, como a finales, en las fiestas de la natividad. Y pues a este productor se le hizo fácil hacer un en vivo a través de su Instagram. Entonces él dijo, ¿saben qué? Pues les voy a desear que, pues la feliz Navidad, que el próspero año nuevo. En eso empezaron a llegar muchos fans del K-Pop, porque pues obviamente saben que él ha hecho canciones de K-Pop, ¿no? Entonces empezaron a llegar, pero empezaron a llegar ARMYs. Empezaron a como a bombardearlo con comentarios sobre BTS. Pero llegó un punto en el que creo que se desesperó, se enojó, andaba de malas, no sé. Pero sí dijo, hizo unos comentarios un poco... Entonces lo que yo les quería decir es como, no hay que ser obsesivos con nuestros grupos, no hay que sacar a relucir nuestro fanatismo en cualquier oportunidad que tengamos. Yo sé que es difícil porque a mí también me pasa que quiero a veces hablar mucho de grupos y quiero hablar mucho de Girls' Generation y quiero hablar mucho de Zoom y de todos los grupos que a mí me gustan. Y quiero hablar mucho de cierto tema que a mí me agrada. Simplemente hay que tratar a las demás personas como queremos que nos traten a nosotros. Simplemente hay que ser respetuosos. También otra cosa es que no debemos de darle la importancia que no tiene a estos temas. O sea, sí, fue una transmisión, hice un comentario, pero hasta ahí. O sea, no es como que ya esté haciendo acciones en contra de BTS o está haciendo cosas para que odien al grupo. Cosas así, simplemente di un comentario y pues, ajá. Pero no hay por qué hacer tendencias, no hay por qué mandarle odio a esta persona. Pero acá abajo en los comentarios déjenme sus comentarios, denme su opinión acerca de este tema. Pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. En la caja de descripción les voy a dejar todos los links a mis redes sociales para que vayan y me sigan. Síganme en mi Instagram personal. Ahí les subo fotos de los viajes y fotos que tomo regularmente. Y también síganme en el Instagram de Sakura Oni. Bueno, es de Sakura Oni y mío. Porque ahí subo muchas cosas de K-Pop. Ahí subo memes, ahí subo encuestas. Ahí estamos todo el día como echando chisme. También subo un chingo de historias ahí. Y pues nada, cuando no me da tiempo a hacer videos con temas rapidísimos que salen, en ese Instagram se los subo como historias para que ustedes lo chequen. También acá abajo en la caja de descripción les voy a dejar el link a mi segundo canal que es de Blogs de Viajes, donde les comparto tips y recomendaciones de los viajes que he hecho últimamente. Y también recuerden que tengo un canal específicamente para noticias de BTS. Aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar el link. Se llama Dashi Run Run. Ahí subo videos todas las semanas, por lo menos dos veces a la semana. Y pues nada, recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.